Algo de este capítulo 14 Marcela sobre la hermosura y la belleza De Don Quijote de la Mancha Cuando dice ¿Vienes a ver por ventura, oh fiero basilisco de estas montañas Si con tu presencia vierte en sangre las heridas de este miserable A quien tu crueldad quitó la vida? ¿O vienes a ofanarte en las crueles hazañas de tu condición? ¿O a ver desde la altura a este despiadado? Dinos presto a lo que vienes o que es aquello De que más gustas No vengo, oh Ambrosio A ninguna cosa de las que has dicho Respondió Marcela Sino a volver por mí misma Y a dar a entender Cuán fuera de razón van todos aquellos Que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo Me culpan Y así Ruego a todos los que aquí estáis Me estéis atentos Que no será menester mucho tiempo Ni gastar muchas palabras Para persuadir Una verdad A los discretos Hizome el cielo Según vosotros decís Hermosa y de tal manera Que sin ser poderosos a otra cosa A que me améis os mueve mi hermosura Y por el amor que me mostráis Decís Y aún queréis Que esté yo Obligada Amaros Yo conozco Con el natural entendimiento Que Dios me ha dado Que todo lo hermoso es amable Mas no alcanzo Que por razón de ser amado Este obligado Lo que es amado por hermoso A amar A quien le ama Y más Que podría acontecer Que el amador de lo hermoso Fuese feo Y siéndolo feo Digno De ser aborrecido Cae muy mal el decir Quiero te por hermosa Hazme de amar Aunque sea feo Pero puesto caso Que corran igualmente Las hermosuras No por eso Han de correr iguales Los deseos Que no todas las hermosuras Se enamoran Que algunas alegran la vista Y no rinden la voluntad Que si todas las bellezas Enamorasen Y rindiesen Sería un andar Las voluntades Confusas Y descaminadas Sin saber en cual Habían de parar Porque siendo infinitos Los sujetos hermosos Infinitos Habían de ser Los deseos Y según yo he oído decir El verdadero amor No se divide Y ha de ser voluntario Y no Forzoso Forzoso Siendo esto así Como yo creo que lo es ¿Por qué queréis Que rinda mi voluntad Por fuerza? ¿Obligada no más Que me decís Que me queréis bien? Si no Decidme Si como el cielo Me hizo hermosa Me hiciera fea ¿Fuera justo Que me quejara De vosotros Porque no me amabades? Cuanto más Que habéis de considerar Que yo no escogí La hermosura Que tengo Que tal cual es El cielo Me la dio de gracia Sin yo pedirla Ni escogerla Y así como la víbora No merece ser culpada Por la ponzoña Que tiene Puesto que con ella Mata Por haberse la dado La naturaleza Tampoco yo merezco Ser reprendida Por ser hermosa Que la hermosura En la mujer honesta Es como el fuego Apartado O como la espada aguda Que ni él Quema Ni ella corta Si A ellos No se acercan La honra Y las virtudes Son adornos Del alma Si las cuales El cuerpo Aunque lo sea No debe de parecer Hermoso Pues si la honestidad Es una de las virtudes Que al cuerpo Y alma Más adornan Y hermosean ¿Por qué La ha de perder La que es amada Por hermosa Por corresponder A la intención De aquel Que por solo su gusto Con todas sus fuerzas E industria Procura Que la pierda De aquel Conservas Que la pierda En laucha De aquel Hay re�on Que la pierda De aquel De aquel Que laielen Tu En laucha Tu Tu Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy, apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo, ni a otro alguno, el sí de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía, que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora se cava su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él, con todo ese desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, ¿qué tengo yo? Culpa de su desatino. Si yo le entretuviera, fuera falsa, si le contentara, hiciera contra mi mejor intención, ¿y presupuesto? Porfío desengañado, desesperó sin haber aborrecido. Mirad ahora, si será razón que de su culpa se me dé a mí la pena. Quéjese el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas. Confíense el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, ni engaño, ni llamo, ni admito. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino. Y el pensar que tengo de amar por elección es excusado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan en su particular provecho. Y enténdase que de aquí adelante, si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni desdichado, porque quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos. Que los desengaños no sean de tomar en cuenta de desdenes. El que me llama fiero y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata, no me sirva. El que descosida, no me conozca. Quien cruel, no me siga. Que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, este cruel y esta desconocida, no los buscará, servirá, conocerá ni seguirá. De ninguna manera. Hasta aquí este hermoso capítulo 14, Marcela y Grisóstomo Don Quijote de la Mancha. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.